Una huelga de camioneros y otros sectores del transporte paralizó Brasil durante 11 días. Esta situación generó un gran debate en la izquierda sobre el carácter del movimiento y las acciones a tomar. Analizamos el tema junto a C. María, presidente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado de Brasil. Acompáñenos en esta edición de Marcismo Vivo. El lunes 11 de mayo inició en Brasil lo que se llamó la huelga de camioneros. Miles de camiones en todo el país declararon un paro de labores y cierres en importantes vías de distintos estados. El detonante principal del movimiento fue el constante aumento del precio del diésel. Mientras duró el movimiento, los combustibles se escasearon en algunas estaciones de servicio. Algunos aeropuertos debieron suspender vuelos y el desabastecimiento de algunos productos afectó ciudades como Sao Pablo, que se declaró en estado de emergencia. Pero a pesar de esto, el 87% de la población apoyó la huelga de los camioneros, manifestándose inclusive de manera espontánea en algunos lugares. Para entender mejor la situación del país, debemos tener presente algunos datos. El 61% de las cargas transportadas en Brasil se realizan a través de las carreteras. La mayoría de los camioneros son autónomos, es decir, son dueños de su camión y viven de su propio trabajo. El gobierno ha privatizado la mayor parte de la empresa estatal Petrobras, dejándose únicamente 46% de sus acciones. El resto está en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Pese a que Brasil es un país productor de petróleo, exporta el 20% de su producción para importar la misma cantidad de barriles ya refinados. Esto mientras subutiliza su capacidad de refinamiento en el país. La privatización de la empresa estableció un mecanismo de fijación de precios de los combustibles refinados según las variaciones del mercado mundial y del dólar. Se estima que del 2016 a la fecha el precio del diésel se ha duplicado. La simpatía con esta huelga se da porque la reivindicación de bajar los precios de los combustibles canaliza el descontento existente de los sectores populares contra el gobierno de Michel Temer y las políticas que atacan sus condiciones de vida. Entrevistamos a Semaria, presidente del PSTU de Brasil, quien nos hará un análisis sobre el movimiento de los camioneros, las posiciones de las centrales sindicales y los partidos de izquierda y la necesidad de unificar las luchas. La greve de los camioneros fue un movimiento de enorme importancia en Brasil. Colocó en xeque, en verdad, el gobierno del país cuando el gobierno determinó la vuelta de circulación de los camiones, botó exército para obligar a que esto ocurrense y, de hecho, el movimiento continuó fuerte, se fortaleció a partir de ahí y el país continuó prácticamente parado. Fue un movimiento cuja base fundamental de sustentación es un sector de la pequeña burguesía, los camioneros autónomos, hubo, sí, participación de empresas en el inicio, pero la essencia del movimiento, la sustentación del movimiento fue ese sector de la pequeña burguesía que en momentos de crisis como nosotros vivimos, como ocurre en todo el mundo y como ocurre en el capitalismo, son también esmagados por los bancos, por las grandes empresas y por los gobiernos que representan politicamente el empresariado y el sistema financiero. Y se revoltó contra eso. Una greve cuja pauta de reivindicações era absolutamente progressiva y por eso tuvo apoyo de la enorme mayoría de la población brasileña. Este movimiento podría haber se desenvolvido, se transformado en una greve general que parase efectivamente todo el país y botase para fuera el gobierno que ahí está, no sea la traición, el crimen que fue cometido por la dirección de las grandes centrais sindicales, por la dirección del PT, que se negara a convocar una greve general en este momento, haciendo con que la clase trabajadora entrasse de forma organizada en este proceso. Y estas organizaciones preferieron, apesar de apoyar formalmente el movimiento de los caminhoneiros, hacer campaña contra la greve diciendo que era cosa de la derecha, se apoyando para eso en la campaña que fue feita por los sectores de la otra direita aquí en nuestro país, intentando se apoyar en la greve de los caminhoneiros para difundir sus ideas, a defensa que hace la vuelta de los militares. Cuando la mejor forma de derrotar estos sectores de la otra direita era justamente a clase trabajadora entrar de forma organizada en este movimiento, apoyando las reivindicaciones de los caminhoneiros y agregando a sus propias reivindicaciones. Baixar el precio del gaso de la cocina, anular la reforma trabajista, la ley de las tercerizaciones, la lucha contra el desempleo defendiendo la reducción de la jornada de trabajo, y una greve general en torno a estas banderas no solo tornaría aún mayor la victoria de la lucha de los caminhoneiros, pero podría poner abajo este gobierno y abrir una nueva situación para la clase trabajadora brasileña. En este sentido, fue muy importante la victoria que el movimiento obtuvo, porque obtuvo una victoria importante, y es muy importante que a partir de ahora, o sea, se dé atención a los desdobramentos de este proceso, porque la situación de nuestro país para el conjunto de la clase trabajadora sigue cada vez más difícil. Los caminhoneiros obtuvieron una victoria importante, el atendimiento de una parte de su pauta de reivindicaciones a partir de la lucha. Este es el ejemplo que queda para el resto de la clase trabajadora, que sigue demandando por sus reivindicaciones y tiene ahora un ejemplo a ser seguido. La PSTU apoyó la greve de los caminhoneiros, exigió de las centrales sindicales, de la dirección del PT, la convocación de una greve general en el país, y va a seguir luchando para fortalecer la organización de la clase trabajadora en este sentido. Como vemos, la huelga de los caminhoneiros fue un movimiento progresivo por sus demandas centrales y por representar una oportunidad de unificar la lucha de la clase trabajadora para hacer caer al gobierno de Michel Temer. El descontento de los sectores populares quedó demostrado en el apoyo de este movimiento. Las seis principales centrales sindicales no solo dejaron pasar su oportunidad, sino que su actuación fue sostén del gobierno. Pero no, únicamente la CSP con lutas defendió la necesidad de una huelga general. Tal como explicó Semaría, la lucha de la clase trabajadora por recuperar un petrobras 100% estatal, por mejorar sus condiciones de vida y por sacar al gobierno de Michel Temer, se puede lograr con una huelga general. Pero para esto es necesario encontrar un camino para construir una nueva dirección, que esté a la altura de la tarea de defender los derechos de la clase trabajadora y a su vez de cambiar el país con un proyecto socialista.